Música Hola a todos, gusto en saludarlos otra vez y gracias por suscribirse a mi canal. ¿Están listos para preparar este licuado tropical? Yo sí, porque tiene muy buen sabor. Espero que te lo prepares pronto. Vamos a utilizar una taza de yogur, me encontré este yogur natural que es sin grasa o si tú lo quieres preparar, ¿verdad? También el yogur, un plátano chico, entonces es una taza de yogur, una media taza de piña y si tienes tahini puedes usar dos cucharadas de tahini o si lo quieres sustituir por crema de almendra y si no, puedes tener ya las almendras remojadas y usar dos cucharadas. Como ya está esto listo para hacer mi leche de almendra, que tienes que dejar las almendras remojadas un día antes por 24 horas y la tapas y la metes al refrigerador. Pero como voy a hacer la leche, nada más voy a agarrar las dos cucharadas de almendras ya remojadas, que las puse a remojar ayer y también vamos a usar la papaya. Un dicho en México dice que una papaya al día mantiene al doctor a la lejanía. Y vamos a hacerle caso, ya que la papaya, y la tengo que enseñar porque en otros países tiene otros nombres, entonces esta es la papaya. Entonces la papaya pues contiene mucha vitamina C, minerales, fibra, combate el extrañimiento y también contiene una enzima que se llama papaina. Este ayuda a desdoblar las proteínas. Por eso la gente cuando consume comidas pesadas o mucha carne, sienten que les ayuda a digerir. Pero de todos modos, un recordatorio, cómete siempre tus frutas, tus verduras, tus licuados, tus ensaladas antes de tu platillo fuerte. Te va a trabajar mejor. Bueno, entonces vamos a usar también la papaya. Vamos a cortarla porque no la corté para que la pudieras ver. Y la vamos a limpiar. Entonces vamos a preparar el licuado. Este es un riquísimo licuado tropical. No estoy en Hawái, estoy en Temécula, pero de todos modos lo podemos preparar. Entonces es la papaya. Puedes usar una taza o más al gusto. Vamos a usar las almendras o el tahini. Estas almendras ya están remojadas. Y vamos a usar también una taza de yogur. Y la piña. Y un plátano chico. Y un poco de agua. Y un poco de agua. Esta licuadora, la Vitamix, me gusta mucho porque muele todo muy bien. No tengo ningún problema. Hay otras licuadoras, pero esta es la que yo recomiendo. Me ha resultado muy bien. Puedes ver, queda riquísimo este licuado. Me encanta. Está riquísimo. Hazlo y verás que te va a gustar mucho. Nos vemos pronto en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.